Cuando quiero llamar la atención de un hombre, wow, bueno, me pongo cerca, obviamente, evidentemente, me pongo de pie y trato de sonreír y ser yo misma a su alrededor. Y le hablo, yo no soy de como esperar a que me hablen, yo voy directamente, le digo hola como tú estás, dame tu teléfono. Me he hecho un par de cositas, me hice la nariz, me reduje el busto y me hice un poco de cintura porque era cuerpo de gringa. Mi corazón. ¡Ay, qué poesía! No, yo creo que algo que yo nunca negociaría sería mi identidad y mi corazón y lo que yo realmente creo. Piropos, mis pecas, aquí, close up, por favor. Mis piernas y mis labios. Claro que me he enamorado una mujer, claro que sí. Y me siento igual de halagada cuando me enamoro un hombre que una mujer. Yo creo que el amor viene de todos los colores y todas las formas. Yo soy súper heterosexual, pero igual valoro cuando una chica o un chico o un extraterrestre me tira un piropo. Uy, los ojos. Soy mucho de mirar a los ojos de un hombre porque creo que ahí hay muchas respuestas de cómo ese ser humano es de verdad, de cómo es esa persona. Después me gusta que tenga una bella sonrisa, me gusta que sea alto y las manos y los dientes. Claro que me veo algún día casada y con hijos también. O sea, no es mi prioridad y ni fue mi sueño de toda la vida, pero yo estoy en un momento ya en mi vida por la madurez, por mi edad, que evidentemente uno de mis sueños es ser madre, tener una familia y entiendo y sé la importancia que tiene eso. Y claro que me hace muchísima ilusión y los voy a invitar a todos a mi boda. Lo que yo he logrado en mi vida ha sido en torno al resultado del esfuerzo y del mérito. No hay nada que a mí me dé mayor felicidad que transformar la vida de las personas.